El pulmón derecho tiene tres lóbulos El izquierdo tiene dos Recordemos lo que hemos dicho muchas veces Que el cerebro derecho Cuando una persona es derecha Tiene que ver con mamá e hijo Padre o pareja Porque cuando se afecta el pulmón Hay que ver si es del lado derecho Para ver el conflicto Y del lado izquierdo Si da un problema en el pulmón derecho Por ejemplo un cáncer Sería del lado derecho Padre e hijo O si es del lado izquierdo Madre o pareja En los zurdos recordemos que es al revés Vamos a hablar del problema pulmonar Principalmente el cáncer de pulmón El cáncer de pulmón Tiene que ver con miedo a la muerte Miedo a la pérdida de Si yo a una persona Le pongo una bolsa de plástico en la cabeza Inmediatamente Instantáneamente El cerebro va a reproducir células pulmonares Para sobrevivir Recordemos que el pulmón Hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono Si le quitamos la bolsa al paciente Desaparece el cáncer O sea pudo haber durado unos cuantos minutos De tal manera Que cuando se resuelve el conflicto La enfermedad se cura Pero si el paciente se quedó con el conflicto A la muerte por la bolsa de plástico Porque le pusieron una pistola El conflicto sigue Y entonces el cerebro Sigue reproduciendo células pulmonares ¿Para qué? Vuelvo a repetir Ponen la bolsa Se van El cerebro da la orden A nivel inconsciente De reproducir células rápido Instantáneamente Para no morirse Necesito más oxígeno Me falta el oxígeno Entonces la primer causa de problemas en el pulmón Es pérdida de territorio Mi territorio es mi trabajo Mi casa Mi esposa Mis hijos Mi dinero Etcétera Y entonces Si yo tengo temor O lo pierdo El territorio Siento que me asfixio Al no tener por ejemplo dinero Siento que me asfixio Y el inconsciente no entiende lo que es real Y es o simbólico Y entonces es como si tuviera la bolsa en la cabeza Me estoy asfixiando Entonces necesito reproducir más células pulmonares Este crecimiento Si tomo una radiografía Pues van a ver ahí Un crecimiento de células pulmonares Pero vamos a tratar de resolver el conflicto Para parar la información del inconsciente al cerebro Porque vuelvo a repetir La mente, el cerebro, la computadora Enferma al cuerpo El cuerpo no tiene la capacidad Para enfermarse por sí mismo Y la otra es Miedo a la muerte De uno O de la otra persona Del hijo, de la madre, del padre Etcétera O sea, el inconsciente no diferencia Entre uno mismo Y el otro Entonces Muchas personas hacen cáncer de pulmón Por miedo a la muerte Vivieron el asalto Vivieron la muerte de un ser querido O tienen miedo O tienen miedo a ser operados Y en la operación Quedarse En el quirófano Y morirse Otra de las cuestiones Importantes a mencionar Es que el diagnóstico Mata Si un paciente Le dicen que tiene cáncer En la mama Si es mujer O en la próstata Si es hombre Y le dicen que Esto es Muy grave Y que se va a morir En seis meses O en un año Esto puede provocar Miedo a la muerte Y dar un nuevo Cáncer En este caso De pulmón Por miedo a la muerte No existen las metástasis Ya lo hemos platicado O sea La próstata No se va al pulmón Ni se transforma en pulmón Es un nuevo tumor Ni la mama se va al pulmón Es un nuevo Tumor Por eso El diagnóstico Entre comillas Mata Mejor hay que resolver El conflicto Del tumor Del otro lado Del cuerpo Y Así no va a tener Un nuevo conflicto Que ahora le ecuacione Un segundo Tumor Otra de las cosas Que tenemos que Aclarar Es de que El cigarro No produce Cáncer Si yo le preguntara A usted Que cuantas personas Conoce que fumen Me puede decir 10, 20, 30 Y le pregunto Y en este momento Cuantas personas Tienen cáncer de pulmón Me puede decir Que ninguna O tal vez una Pero no fue Pero no fue el cigarro Muchas personas Me dicen Es que todos Producen Definitivamente El cigarro Produce cáncer Las personas Que fuman Y les da cáncer Es por el miedo Y la creencia El miedo El miedo A que el cigarro Produce cáncer Y la creencia De que produce cáncer Además Me están bombardeando En la cajetilla Dice Este producto Puede producir cáncer O es causa de cáncer Además Si yo fumara Mi familia Me estará diciendo Y deja de fumar Y deja de fumar Porque te va a dar cáncer Y demás Luego inventan De que hay que fumar 20 cigarros Durante 20 años Tener la propensión Al cáncer El gen del cáncer La buena muerte del cáncer Para que se desarrolle El cáncer En México Pues hay como 120 millones de habitantes Vamos a imaginar Que hubiera 70 millones de personas Que fuman Por poner un ejemplo Pues entonces Habría 70 millones De mexicanos Con cáncer de pulmón Lo que pasa Que hacen las estadísticas Al revés Toman a 100 pacientes Que fuman Perdón 100 pacientes Que tienen cáncer Y les preguntan ¿Cuántas personas fuman? Y vamos a poner 80, 90 Y si les pregunto ¿Cuántas personas? A estas personas Que tienen cáncer de pulmón Que cuántos Se visten de morado O cuántos Toman este tipo De marca de refresco Puede ser Un 80, 90 O cuántos Usan zapatos Me puede decir Que el 99% Y yo puedo decir Que el usar zapatos Produce cáncer De pulmón O sea Es una estadística Nada más que la estadística Mañosamente Está hecha al revés Debemos de ver Cuántas personas ¿Cuántas fuman? Por ejemplo Voy a exagerar 100 millones de personas ¿Y cuántas? ¿Y cuántas tienen cáncer? O sea La estadística al revés Y la respuesta Es que es un porcentaje 0.01% Es muy bajo De tal manera Que el cigarro No produce cáncer En resumen Un cáncer de pulmón Es miedo A la muerte ¿Qué tratamiento Vamos a usar? Primero quitarle el miedo El cáncer no mata Mata El miedo La simpaticotonía El estrés que vive el paciente El diagnóstico El pronóstico Y todos los métodos agresivos Que ya todos conocemos Quimioterapia Radioterapia Etcétera ¿No? Muchas veces Hay personas Que ya se curaron del cáncer Les hacen una radiografía Como preventivo O como Pues Se la hacen cada año Y les sale una bolita Por acá Y entonces Dicen Ay eso puede ser un cáncer Eso puede estar ya curado ¿Sí? Porque se enquistó Ya hemos hablado De que Las bacterias Se comen las toxinas Y los Y las células cancerosas Por eso yo no doy antibióticos Cuando hay Un tumor Cuando se resuelve el conflicto Recuerden La nueva medicina germánica Cuando está activo el conflicto Empieza a crecer el tumor Y cuando Se resuelve el conflicto Decrece el tumor Se degrada O se enquista Según si hay o no Bacterias Según si le metieron antibióticos O no Pero Al paciente Se le enseña Que Todas las enfermedades Son respuestas biológicas Del cerebro Y que se pueden curar Recuerden que El médico No cura nada El médico Orienta acá Con biodescalificación 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 Neurolingüística Etcétera Y mientras se cura El médico pone tratamientos Como terapia neural Homeopatía Herbolaria Desintoxicación Alimentación Cámara hiperbárica Lavados colónicos Etcétera Pero ningún tratamiento Natural Es tan efectivo Como el tratamiento En la mente Resolver El conflicto Cuantos pacientes Tengo de que se les murió Un ser querido Hace 8 años Y siguen teniendo El duelo Hay que enseñarles A resolver el duelo El duelo Yo tengo un video Por ahí De como se resuelven Los duelos Muy fácilmente Una de las formas Más sencillas Es Inflar un globo Con helio Con gas Para que se eleve Y escribirle Al ser querido muerto Todo lo que quiso decirle Y después Soltarlo Y verlo Hasta que desaparezca Hay un cambio En el inconsciente Y así se puede resolver Un duelo Obviamente Hago el comentario Que el cigarro Puede provocar Bronquitis Enfisema Daño en las células Pulmonares Pero no Cáncer Hay muchas enfermedades Del pulmón Pero básicamente En resumen Es Pérdida de territorio Que me asfixia Esa pérdida de territorio Y miedo A la muerte Muy bien amigos Espero Les haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Les habló el doctor Coutinho De la clínica De medicina biológica Medicinabiologica.com.mx De la ciudad De México De la textbook De la mair De la lectura Del buENDA に Gracias.